Por esta razón, no debes quedarte en hoteles. Una familia estaba de vacaciones y decidieron quedarse en un hotel barato. Cuando llegaron a la habitación, notaron un olor muy extraño y llamaron a la recepción. Seguieron a una habitación nueva, pero el encargado les dijo que no era posible ya que el hotel estaba lleno, así que mandaron a alguien de limpieza para deshacerse del olor. Después de que regresaron al cuarto, se dieron cuenta que seguía oliendo igual. No aguantaban el olor, pero ya estaban muy cansados, así que para poder dormir, los niños tuvieron que taparse la nariz. A la mañana siguiente, los padres despertaron a sus hijos porque el olor era aún más fuerte. El padre decidió buscar por toda la habitación lo que causaba el mal olor. Y al revisarla casi toda, solo le quedaban las camas. Al levantar uno de los colchones, descubrieron a una mujer en la base del colchón. Todos se asomaron y se sorprendieron al ver el cuerpo de la mujer sin vida, lleno de insectos. No sabían cuánto tiempo llevaba ahí. Y estaban bastante perturbados al darse cuenta que habían pasado la noche a tan solo unos centímetros de ella. Estaba en una fiesta de Halloween que organicé con mis amigas en mi último año de universidad. Veía mucha gente en la fiesta, comida y música. Estaba divirtiendo mucho hasta que me di cuenta que un chico me veía todo el tiempo. Me seguía por todo el lugar con la sonrisa más espeluznante que había visto en mi vida. Decidí ignorarlo hasta que fui al baño y pude notar cómo me seguía. Antes de abrir la puerta, se paró frente a mí y se encomió mientras me veía. Yo no sabía qué hacer y él no decía nada. Me seguía ahí por unos cuantos minutos mientras me miraba hasta que se puso de pie y se marchó. Le platicé a mis amigas y me dijeron que estaba exagerando. Pasaron algunos días cuando mi amiga me llamó por teléfono. Ese mismo chico regresó a casa y con un cuchillo apuñaló a su vecina 20 veces. En su testimonio se dijo que sufrió de esquizofrenia y que escuchaba voces que le decían que era el hijo del diablo. Y que había recibido la orden de matar a su vecina la noche de Halloween por un ángel del diablo. No me tomó mucho tiempo descubrir que este chico se refiere a mí y a mi disfraz que usé en la fiesta. A mí me gustaba mucho, muchísimo este chico que me dijo La única cosa que me gustan son los cuerpos bonitos. Y pues yo no tenía un cuerpo bonito en ese entonces, pero trabajé mucho y conseguí uno. Y cuando lo tenía, fui con él para enseñárselo y él me empezó a gritar cosas como Aléjate de mí, estás loca, eres una asesina, ¿cómo cargaste con eso hasta aquí? Y mientras hacía lo que algunas personas llaman escapar, me volteó a ver y me dijo Esta va a ser la última vez que me veas, ¿tienes algo que decir? Y lo volteé a ver y yo le dije ¿Te acuerdas que dijiste cuerpos en plural? Porque no creo que te va a gustar lo que sigue. Mi esposo y yo recogimos a nuestra hija de la fiesta de cumpleaños de su amiga Sally La trajimos a casa y yo le leí un cuento antes de que se durmiera A medianoche fue conmigo y me despertó Me dijo, mami, adivina cuántos años cumple el próximo mes Yo le contesté, no lo sé princesa, mientras me ponía los lentes, ¿cuántos? Me sonrió y me levantó cuatro dedos Son las 7 de la mañana y llevamos con ella despierta 8 horas Sigue sin decirnos de dónde lo sacó Una chica regresaba a casa para las vacaciones de Navidad E hizo una parada en una gasolinera Mientras pagaba le dijo al cajero que estaba apresurada Y que iba tarde para una cena familiar Un hombre de traje se acercó a ella y le dijo que su carro no estaba funcionando Y que tenía una cita muy importante Así que ella se ofreció a llevarlo El señor puso su maletín en el asiento de atrás Y le dijo a la chica que iba rápidamente al baño Ella miró su reloj y vio lo retrasada que iba Así que se subió a su carro y se fue Dejando por accidente al hombre en el baño Cuando llegó a casa descubrió el maletín en el asiento de atrás Y se acordó de él Lo abrió para buscar alguna identificación Y ponerse en contacto con él y disculparse Pero se quedó aterrada al descubrir Que el maletín no tenía nada más que un cuchillo Una cinta y una foto de ella Que el maletín no tenía nada más que un cuchillo